Yo lo hago yo, manos arriba, manos arriba, no veo nada, mano arriba Encontré a un puto que se esconde tras atriba, yo no puedo en nada, oculto Tengo muchas cosas, en esto no me importa nada, si sos un cuerpo que solamente hace bulto Tengo muchas cosas, el respeto solamente es nulo, para este puto Solamente clavo rima, en esto solo ejecuto y punto Buscando siempre loco la doctrina, en la cima en esto adjunto, oculto Mis objetos son, todas las palabras referidas al micrófono Tengo muchas cosas, en esto un facturón, tengo el calor del sol Mis panas siempre que brindan el sol Olvídame, dame, yo solamente metanvitamina, mina, uso como antes El puto, puta, qué variedad, solo sos el sol, y si sos el sol yo te lo tapo con la oscuridad Tranquilo vengo, puta, deja que esto se desliza Volvió a la cancha solo para llevarse una paliza Tranquilo vengo, motherfucker, el estilo lo mantengo, en el vinilo ya te prendo fuego Vengo con el estilo que viene siempre, lo voy haciendo, te voy a vencer Y de la cima, puta, te vas a caer Tranquilo vengo, en el vinilo ya te aniquilo En tarima puede ser que te suelte la buena rima Solamente te dejo bajo la suela con adrenalina Te bajo toda mi ritmo, si te suena potente Te entreno la mente con un poco de cristal ¡Qué duro y entonces节 tak, sea suelte la puerta! ¡lystuanoccupo, es recomendando, ojo soo ¡y de buenos días! Te viene la vuelta Te viene la vuelta Un minuto, así Un minuto Oh, ¡s***! Tengo tranquilo, ya te reviento, es el zoom Hay que darle zoom para ver su talento Y encima no se lo encuentro, me estoy viendo en la tarifa Ya te reviento puta, fíjate que te ejecuto tranquilamente Te trato y te violo a lo bruto, con estilo potente Es el zoom, pero no tiene nada de zoom en su mente Yo tengo todo calculado, este estilo ya te ha dejado todo cebado En serio, traje el estilo que te ha condenado Tarado, te he dejado en el parlante, con una puta mente improvisada Te he dejado humillado, no puede hacerlo, en serio lo emprendo Yo ofrezco el talento, nato, soy el campeón ¡Canta! ¡Bueno soy campeón! ¡Bueno soy campeón puta! ¡Bueno soy campeón! ¡Bueno soy campeón! ¡Bueno soy campeón puta! ¡Ey! Mi gante aterriza, cambia la ronda ¡Puta! En esto te ejecuta mi rima ¡Ey! Yo amo mi cultura, vos no sé el que mierda hacer Si no te levanto ni siquiera a esta altura Yo busco algo ¡Ey! Representar sin escritura Es el freestyle, es lo que valgo No como vos ¡Puta de reclutas! ¡Ey! Está perdido, muchas rimas, traje En esto cambio el viaje Solamente un bulto, solamente en este paisaje Busco algo insignifical, por lo menos con mensaje Vos no sé que haces, tendría que estar con un abogado Vestido de traje Olvídame Solamente traje esto Extrañame Nena Yo cambio nada, ritmo Aunque no haya arena Con vos no hay ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Uno! ¡3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Fuerte el ruido guacho! ¡Qué guacho! ¡Fuerte el ruido guacho! ¡Cambio! Normal que yo te derrote, soy un yo-yo porque bajo y subo el toque Fijate que ya traje, te la llevas puesta, esas son respuestas al momento Al momento infecta, mi rap solo se detecta Vengo, busco algo, no solamente una recta En esto loco, el veneno se inyecta Se inyecta, fíjate que tengo el estilo en parrafadas No puede hacerlo, estoy en este adrenalina Soy una recta que sube para la cima Si no sos ni una línea, que adrenalina Muchos pibes se drogan en la esquina ¿Vos qué haces acá? Yo busco algo, solamente esto Ey, tranquilo, vengo Sé que me elevo, te dejo en el suelo ¿Qué hago acá? Buscando mi sueño Puta, fíjate que te lo inyecto El talento te lo muestro insano Porque si hablas de sueño, hay que meterle empeño No como vos, yo sos Dono por vos un riñón Yo soy algo más solo Las rimas por cuatro, cuatro, harto En estos rimas solo, con dos niños en cuarto Ey, esto no tiene fin Me das un riñón, pero te quedas sin No puedes hacerlo, si ya tengo la marea Se va a quedar sin igual que sus ideas No, no, no Qué marea si no hablo ni siquiera Con dos rimas una pelea No se crea mejor que nadie Busco al, el interfaz No, no sale cuatro Ey, no pasa, no pasa nada El instrumental es una pelea No es una pelea, en serio lo hago a mi rival No es una pelea, pero yo me planto igual Si no sos una planta, de qué hablas planta animal Vengo en esto solamente instrumental Me encanta cuando vengo Solamente es letal El veneno Venga, el veneno No soy una planta Pero aún así doy oxígeno Fíjate que tengo el estilo Man, no soy una planta Yo soy una planta blue clear ¡Venga, el veneno! ¡Venga, el veneno! ¡Uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasar! ¡Pasar!